Querétaro y Subhazteca Soy guapanguero y la neta, nunca lo voy a negar Tierra linda, tierra azteca, tú me diste su cantar Querétaro y Subhazteca, orgullo de mi nación El que haya encuentro una prieta, le entrega su corazón Querétaro tiene fama, por sus grandes historiales Por sus grandes historiales Querétaro tiene fama, la capital queretana Luce joyas coloniales, y en mi San Joaquín de Rana Sus fiestas tradicionales, Querétaro y Subhazteca Orgullo de mi nación, el que haya encuentro una prieta Le entrega su corazón Cada año en el mes de abril, siempre estamos recordando Siempre estamos recordando Cada año en el mes de abril, se citan en San Joaquín Gente de distintos rangos, donde van a competir Al concurso del guapango Querétaro y Subhazteca, orgullo de mi nación El que haya encuentro una prieta, le entrega su corazón Bellas Guasteca, San Luis Veracruz también Hidalgo, Veracruz también Hidalgo Bellas Guasteca, San Luis Yo en Querétaro nací Y con orgullo le canto Al pueblo de San Joaquín La catedral del guapango Querétaro y Subhazteca, orgullo de mi nación El que haya encuentro una prieta, le entrega su corazón El que haya encuentro una prieta, le entrega su corazón